de la ciudad de Medellín. Primero será la fiesta del pedal con los nacionales de ruta en Medellín con la contrarreloj individual este viernes a las diez de la mañana. Allí se conocerá el nuevo campeón nacional de esta modalidad. El domingo desde las ocho de la mañana comenzará la ruta en un circuito por el poblado y las palmas. Medellín está lista para recibir lo mejor del ciclismo nacional desde el próximo viernes. Vamos a tener una contrarreloj muy bonita sobre la avenida regional partiendo del puente de la calle Guayaquil va hasta Itagüí, retorna al puente de la Madre Laura y termina de nuevo en Itagüí. El domingo por su parte será la prueba de ruta con grandes pedalistas como Rigoberto Urán, Nairo y Dayer Quintana, Los Primos Henao y Harlinson Pantano, entre otros. Un circuito en el poblado que utiliza una parte de la ciclorruta de los domingos e involucra un trayecto de las palmas de San Diego hasta Palma Avenue, ahí arriba del rancherito, hacia ahí la va en retorno y regresa de nuevo a San Diego y va al campestre. La invitación es para que la gente de la ciudad y los lugares aledaños salgan a disfrutar del espectáculo y tengan paciencia con la movilidad.